A la gente no tiene que comer, a la gente no tiene seguridad, el que tiene trabajo es pobre. Bueno, el gobierno nacional es el primer perdedor de esto. Ahora tampoco nosotros podemos decir que estamos al margen de esta situación. No, también nosotros no supimos escuchar a la gente. No supimos escuchar a la gente y nacionalmente se potenció una interna de la que creíamos que íbamos a salir beneficiados y no fue así. Intendente, ¿qué balance se puede hacer de lo que es la jornada del día de hoy en líneas canales, tanto a nivel local como nacional? Mirá, la democracia es esto, es la expresión de la gente. Cuando la gente se ha expresado todo tipo de análisis, todo tipo de cosas que se quiera hacer, ya no sirve. La voluntad popular se expresa y chao, silencio. Al que le fue bien, supo interpretar a la gente. A lo que le fue mal, y bueno, no supimos escuchar a la gente. Por eso es momento de acercarse, es momento de resetearse, como dicen los chicos, porque, bueno, hay una realidad. Usted decía recién que hay que cambiar, hay que modificar algo para el mes de octubre. ¿Qué es eso que hay que cambiar? ¿Qué es lo que habría que modificar? Primero tenemos que ver cuáles son los resultados definitivos, porque por ahí escuchaba que alguno decía, nos sorprenden los resultados de Milay. A nadie nos sorprendía esto ya. Esto nosotros lo palpábamos en la calle, esto nosotros lo sentíamos en la calle, porque existía la bronca de la gente. A nadie nos sorprendió los resultados de Milay. Es más, creo que fueron superiores a los que nosotros esperábamos. Entonces, hay que... La democracia es así. Hay que prepararse, hay que acercarse a la gente, hay que interpretar a la gente, hay que ver qué es lo que quiere la gente, y bueno, pelea, la gente no quiere, ya está visto. En este momento Patricia Burnilich estaría unos puntos por encima de la reta. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Y qué sirve eso? Si junto por el cambio, así de esta forma no entra un balón en la sociedad. Todo lo que el análisis que se está haciendo junto por el cambio hoy, no tiene sentido. Lo que tendría que hacerse es empezar a ver qué es lo que hacemos de acá en adelante. ¿Qué es lo que hacemos de acá en adelante? Porque los resultados fueron contundentes. Hay un gobierno nacional que está conduciendo el país, y bueno, perdió, perdió. O sea, la gente le dio la espalda. Hay una parte de una oposición de junto por el cambio que también la gente le dio la espalda. O sea, todo lo demás ya quedó como una cuestión abstracta. Esa gente que le dio la espalda, la que cree que, por ejemplo, recién los colegas preguntaban, el voto a mi ley, ¿esa gente cree que es la que le dio la espalda al resto de los ya conocidos o no? Es el voto del enojo, es el voto de la gente, es la voluntad de la gente. Lo más importante que tiene un ciudadano es su voluntad. Entonces, esto hay que saber escucharlo. Ahora que tratemos de hacer los análisis, las conjeturas, ya no hay que hacer ninguno. Hay que ver qué es lo que hicimos mal nosotros, porque la gente nunca se equivoca. Germán, las elecciones en Tucumán se dieron en absoluta normalidad, si tenemos en cuenta lo que pasó en la elección anterior. ¿A qué lo atribuye? Al distinto régimen electoral. Si hubiéramos tenido este régimen electoral el 11 de junio, hubiéramos votado con esta tranquilidad los tucumanos. Pero bueno, no tenemos. Gracias.